Buenos días, estamos de Somoto, la llevo a contarle a Dalí. Aquí está Marcos Rivera, se metió al área, ¡ah! Lo derribaron, lo traban, pedían penal y mandan para... Gritos del público, mandan centro, peligroso, se cruza Gitzel, la meda. Por arriba y por poco hace un autogol. Así es Dalí, se confió mucho, saltó. Le dan hasta tu casa, pero cuando voy a llegar a otro lado, colazo. Atención, el tiro libre, Marlo Cruz, el gol. Pero cuando voy a llegar a otro lado, colazo. Atención, el tiro libre, Marlo Cruz, el gol. Golazo de Marlo Cruz. Golazo, tápame la boca. Golazo, silencio, estadio. Salgado, le pegó con la bazooka que tiene en la zurda. Curvió ese balón y se fue al fondo de la red. Qué golazo, ayer miré un golazo en este lí. Y este señor gol de alfombra roja y caravana. Me pongo de pie y me quito el sombrero, Harold. Golazo de Marlo Cruz. Andan abierto, ahí está Cajina. Busca Salgado. Salgado es peligroso, va a quebrar la cintura. Y penal. Penalty. Penalty le cometieron a Salgado. Yo sabía que iba a quebrar cintura y es peligroso. No le puedes meter el pie así. Penal cantado. La prepara. Apunta. Derecha a fuego. El arquero la tapó. El arquero Henry Maradiaga. 18 minutos y le está aguantando la fiesta a Cotal. Lo perdió, lo perdió, lo perdió. Y no lo fue. Ese balón pegó. Atención, vamos a ver. Otra vez el penal. Le dio en la mano a Junior Lanusa. Pero se cruzó mejor. Ron y el Figueroa. Ese balón pegó. Atención, vamos a ver. Otra vez el penal. Le dio en la mano a Junior Lanusa. Le pegó en la mano a Junior Lanusa. Si era penal. Si era penal. Si era penal. Si era penal. Hola Barrios, aquí está. El árbitro apunta. Prepara. Fuego y gol. Gol del Real Madrid, señoras y señores. Y Montaño le da gracias a Jesucristo. Eleva las manos al cielo y dice, gracias por este gol. Porque lo habían tenido también y lo habían fallado. Pero Marlon Barrios puso la paridad. El 1 a 1 al minuto 22. Doctor Carlos Moreno Velázquez, también clínica dental. Marín de la doctora Carla Marín. Su dictadura en buenas manos. Aquí está el disparo. Por poco la hizo Marcos Rivera. Mandaba en el centro. Y este era el segundo gol de Ocotal. Se salvó el Madrid. Terminaron haciendo vela. Recuerde, ingeniero arquitecto Ramiro Cruz. Aquí se viene Ocotal. Aquí está Joche. Joche, Joche, Joche. La cruzó para gol. La sacó el defensa. La tira Marcos Rivera de la vuelta. La sacó de la mera línea también. Marcos Rivera. Marcos la tiene, Marcos. Qué jugada futbolera. Se vio. Tiono Cajina. Se viene Somoto. Bernard Pineda. Marlon ahora. La magia Barrios que la tiene. Pineda ahora. Atención. Aquí se viene Valladares. Está dentro del área. Valladares. El disparo peligroso. Es gol. Gol. Gol de Cassiani. Gol de Cassiani. Dos por uno lo gana el Real Madrid. Dos por uno lo gana el Real Madrid. Y Cassiani que tenía un minuto de estar en la cancha. Se encuentra esa pelota. Y la manda al fondo de la red. Al minuto 29. El Real Madrid llegan a hablar. Árbitro le levanta. Pinta bonito. Segundo. Pablo. El cabezazo. Gol. 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 De Marcos Rivera. El siete pulmones. Encendió los motores. Metió todos los cambios. Resorteó. Cabeza hacia abajo. Y pum. Para adentro. Señoras y señores. Silencio el estadio. Otra vez. Qué partido tenemos en 37 minutos. Dos por dos. Harold. Bueno yo lo que haría es. Mariño. El balón por la raya. Aquí está Otoniel Martínez. Se fue Otoniel Martínez. Con todo Otoniel Martínez. Dejó a uno en el camino. Atención. Le metió todos los cambios. Aquí está Otoniel Martínez. Todavía puso la pausa. Atención. Filtró. Se la devolvieron a Martínez. La tiene Ocotal por la izquierda. Aquí está Otoniel. El del 26 de septiembre. Lo quiere ganar Ocotal. Ocho está dentro del área. Ocho para pegarle. Le pegó. El portero. El portero. Gol. 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 Dios Ocotal, señora. Sí, señores. Es un mar de nervios. Lloyd Tinson. Te lo dije. Alguien me dijo ayer. Lloyd Tinson. Cuando se faja, se faja. Pero cuando no es su día. Afloja hasta la mantequilla. Y ahí estaba. Un tirito. Y se le fue el chiquito. 3 a 2. Deportivo Ocotal. Arriba la cebolla. Deportivo Ocotal. 2 con 3 a 2. El Real Madrid. Unicomienzo. Venado Ramírez. A Mario García. A Casey Guerrero. Y a Channel Suazo. Ocotal. Atención. Aquí está. Aquí está. Joche. 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 La tiene. Joche. Todavía está dentro. Para el cuarto. Gol. 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 Cuatro goles. Ha marcado el Deportivo Ocotal. Gol. Cuatro. Increíblemente. Ha marcado Ocotal. En solo 42 minutos. Como le dio vuelta la tortilla. José Francisco Bayares. Marcando el primer gol con la camiseta azul. Señora. Sí, señores. Cuatro para Ocotal. Dos para el Real Madrid. Y José Bayares. En un partido fue de polémica. Lo ha atacado. Ansia del éxito. Marlon Barrios se metió al área. Aquí está. Ahora. Y portero que sale. Viene Henry. Henry Maradiaga. Cuando era el disparo. De Noxalgado. Razo se portó bien. Cante. Aquí se viene Marlon Barrios. Ahí estaba la barrida. Atención. Marlon Barrios. Va Marlon Barrios. Mandó el centro. El balón que queda ahí. La tiene Marlon. Valladares. Gol. De Somoto. Gol. Gol de Somoto. Gol de Somoto. Gol de Somoto. Ocotal abrió las puertas. Qué feo. Se miró defensivamente. Y Valladares la metió. Hay que darle. Hay que darle mérito a quien se lo merece. Un toque de balón. Desde la media cancha. Hasta que llegó el gol. Allá. A la portería que defiende el suriel alemán. Así que tres, cuatro. Aquí se viene Angel. Se le dio. Manda. El balón quedó ahí. El disparo. La tapó el portero. Y ahora. Suriel alemán. Valladares. Por el otro lado. Que Magato Herrera. La tiene que Magato parar. Se va a definir. Se salvó su moto. Zunzun. Uyuyuy. De 45 minutos. Cuatro minutos más. Vamos a ver. Acción la tiene. Valladares. Le va a pegar. Valladares. Le quiere pegar. La sacó Suriel. Qué volada. Qué volada la de Ocotal. Se acaba de salvar. Como dice.